Ante el Consejo Metropolitano de Quito se presentó el proyecto de ordenanza para prevenir, reducir y aprovechar la pérdida y desperdicio de alimentos. Esta iniciativa fue propuesta por la concejala Estefanía Grunauer debido a que en Ecuador se generan alrededor de 900 millones de toneladas de basura anualmente. Solo en Quito se producen diariamente cerca de 2.082 toneladas de residuos. En las cuales el 50.76% es de tema orgánico. Ecuador es uno de los principales, está en el segundo puesto de desnutrición infantil. También tenemos grupos vulnerables que no acceden justamente a estos alimentos que pueden ser rescatados y que pueden ser donados a fundaciones para que se puedan distribuir de una correcta forma. Lo ideal es aprovechar los desperdicios orgánicos en buen estado, que podrían ser entregados a fundaciones que trabajan con los más necesitados o para incrementar comedores populares para personas en situación de vulnerabilidad. Lo que busca esta ordenanza primero es evitar el desperdicio y segundo la reutilización de estos alimentos que podrían reutilizarse y segundo acercar el alimento a quien tiene hambre. Para que esta ordenanza se ejecute correctamente, se deberá capacitar y tecnificar a los agentes de cadena de suministro de alimentos, utilizar el desperdicio de alimento como abono o comida de animales. Una parte de la estrategia de la ordenanza precisamente va a trabajar con la empresa de residuos sólidos en la gestión para llegar a ese compostaje y llegar sobre todo a nuestra parroquia rural. Identificar las zonas necesitadas para una adecuada redistribución de alimentos. En las mesas de trabajo se incluya a lo privado, empresas privadas que sean productores de bebidas y alimentos para ver cómo se puede generar este trabajo conjunto con fundaciones que están encargadas y que ya tienen, por ejemplo, comedores para las distintas poblaciones que tienen estas necesidades, adultos mayores, niñes, personas en situación de calle. El proyecto de ordenanza ya pasó el primer debate en el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito y regresó a la Comisión de Ambiente para que se acojan las observaciones previo al definitivo debate. Esta iniciativa se da incumplimiento de una ley que aprobó la Asamblea Nacional el 30 de mayo de 2020, denominada Ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y Desperdicio de Alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Esta ley, en su sexta disposición transitoria, define un plazo de 180 días para que los gobiernos autónomos descentralizados regulen la aplicación y ejecución de dicha ley, la cual lleva dos años de retraso en la capital. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.